Vale, vamos para adentro. Corta fuego. Corta fuego. Madre mía. Ya se me está yendo la voz. Once again. 5 la de directo. Es lo que tiene. A ver. Por ahí no cabe, así que habrá que descongelar un poco. Suficiente. Casi, pero no. Hace falta descongelar un pelín más. Así un poquito tímidamente. El santuario está que arde. Literal. Vale. Aquí hacemos... ¿Qué hacemos? Esto ya se queda así. Porque necesita el bloque. No, ¿qué hace? Esa habilidad nunca la he probado. ¿Qué se supone que hace esto? A ver, quita. Mapa. WTF. ¿En serio te ponen el mapa como una habilidad? Tiro la espada maestra. No se puede. No se puede. Estaría guapo, ¿eh? Vale. Aquí puro flying, ¿no? Vale. Te ponen esto aquí. Para que hagas así. Esto. Toma por culo, además de pequeño. No me gusta. Dame uno grande y duro. Ahí está. Ahora pillo esto. Esto lo pegamos aquí. Y ahora. Buen viaje. No se desliza. Pues mira, eso te lo soluciono yo. Eh, que se cae. Lo que patina. Vale. ¿Qué hago con el bloque este? Para que lo he traído hasta aquí? Ah, para ponerlo aquí y pulsar un botón. Puede ser. Le ponemos el techo este para que no se queme. Y dos. A la vez.